¡Suscríbete al canal! Los tres primeros niveles que son prácticamente los tutoriales, como veis tenemos las 25 gemas de experiencia recogidas. Vamos a continuar. A partir del acto 2 la cosa se complica un poco más y como veis hemos obtenido todas las estrellas que nos dan por los combates, pero aquí por ejemplo nos hemos dejado 3 gemas de experiencia, aquí nos hemos dejado 24, aquí nos hemos dejado 12, ¿veis? En todos los niveles siempre nos hemos dejado algunas. Y eso que miro, pero bien, ¿eh? Aquí 10, aquí 7, en Villatejón, 8 en el Mergel Donado. Y como veis también nos hemos dejado algunos de los objetos secretos que hay, que están a la derecha, el pergamino, aquí el cofre nos hemos dejado, bueno, en la cena de cada crepitante nos hemos dejado 24. Y en el bosque de los arándanos, que es el nivel que vamos a jugar hoy, pues de momento nada. Así que, venga, vamos a empezar. Una criatura acuática de los pat... Amadeus, ¿sabes qué hay en el frasco? ¡Uh! Una especie de líquido luminoso. Obviamente es mágico. Respecto a qué hace, no tengo la menor idea. Vale, vamos a cambiar. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Baja un poquito. A ver, no. A ver si hay algún secreto. Anda, linden. Es el bosque más encantador en el que he estado nunca. Supongo que habrá otro encuentro como el de antes. Busquemos al hermano de la sirena. Él sabrá qué hacer. O sea, que tenemos que buscar al tal linden, ¿eh? El hermano de la sirena. Vale. A ver, atentos, ¿eh? A ver... Eso es. Sabía yo que había aquí algo. Estimado Pontius, participad en el próximo concurso de comer tartas de grajopétreo. Ni nuestro pueblo ni nuestras tartas contienen goblins. Sabemos que si los hubiera, los atizaríais con vuestra espada. Pede, no es una trampa. ¡Oh! ¡Qué gente más simpática hay en esta aldea! Vale, vamos a ver. Ahí no me queda otra que poner uno, poner otro y ya debería llegar. A ver, el de las bombitas. A ver, el de las bombitas. Vale, vale, vale. Fuera. ¿Quieres la bomba? Toma. Un flechazo, muy bien. A ver, se ha quedado groggy ese, ¿eh? Toma, flechazo. Vale, puntos de mejora. Ah, sí, tenemos una habilidad con Amadeus. A ver, levitación. Lanzamiento horizontal. A ver. Amadeus puede lanzar sus objetos mágicos en horizontal. Por desgracia, para sus compañeros. Vale. O sea, que si yo ahora invoco con Amadeus, ¿cómo lo lanzo? Eh, espérate, a ver. Ah, bueno, eso es para lanzarlo, vale. Esto es para lanzarlo que caiga, vale. Pero para lanzarlo horizontal. A ver. Con X no. Con triángulo lo dejo, o sea, con círculo lo dejo caer. Con lo cual tampoco. Bueno, con triángulo es el hacer el barrido ese. ¿Cómo será para lanzarlo? Es que no me lo explica. A ver. Aquí. Ah, vale, ya sé cómo es. Una vez que lo invocas. A ver. A ver. ¿Cómo demonios lanzar los objetos en horizontal, tío? No me lo explicas, tío. En ningún momento. A ver. Espérate un momento. En opciones se vendrá. Opciones. Controles. Bien. Ey, que he tocado sin querer. Vale. Eso dejémoslo. Ahí estaba ahí. Con Amadeus. A ver. Controles de objetos mágicos. Lanzamiento horizontal cuadrado. A ver. No. Ah, vale. Dejándolo pulsado. Vale, vale, vale. Es que no me lo explica. Invocamos un cuadrado, ¿no? Y luego dejando pulsado el botón... No, el botón cuadrado. Vale, 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 vale. Vale, vale, coño. Joder, no lo explica. He tenido que mirarlo en controles y tal. Vale, pero el lanzamiento... Ah, a lo mejor es que tengo que tirar eso. Vale. Es verde. No. A ver. Joder. Entonces, ¿por qué no me deja continuar por el nivel? Ah, vale, que se había quedado. Zoya ha obtenido la cuerda encantada. Al atar la cuerda del objeto, mantén pulsado... Cuadrado. Eh, no. Sí, pero es que consigo con la cuerda encantada. Espérate. Vale. Ah, vale, 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 vale. Pillado, pillado, eh. Pero, joder, lo del caso de Armadour podría ser un poquito más explícito. A ver. Así y así. Ah, y lo mantiene. Vale, vale, vale. Eso está muy bien. Vale. Y a ver. Ajá. Esto está muy bien. Claro, es que el juego te invita a que luego lo rejuegues para... Con todas las habilidades que vas ganando, pues poder dentro de los niveles... Eh, completar el 100% de los objetos cogidos. Espero un segundo que esté viendo aquí algo abajo. Eso no se rompe, ¿no? Vale. Dice que le demos un pisatón a... Vale, para poder pasar. Pero... ¿El tronco ya no sale? Es que a lo mejor hay algo ahí arriba. No. Vale, sigamos mirando. Mira, oso. Veamos esa pata, señor oso. Vale. Eh... Eso es. ¿Estás contento, chaval? Muy bien, muy bien. Sí, señor. Perfecto. Tranquilo, señor oso. Está todo tranquilo por aquí. Eh... Ahora. Es que tenía que esperar un poquito. Vale. Cuidado que me la lías. Que me la lías. Que me la lías. Vale. Eh... Ahí. Yo creo que ahí vale. No estamos confiando demasiado en estos espíritus del bosque. Me parece que tienen un as en la manga. Y, en fin, no tendría ni idea de qué hacer con el príncipe aunque lo encontrásemos. Tampoco los magos. Su solución fue encerrarlo en los calabozos de la Academia Astral. Sus intenciones serían buenas, pero terminó siendo un gran error. Así que lo mejor será ir a ciegas y esperar que todo salga bien. Al fin y al cabo es lo que hacemos siempre. Vale. Espérate un momento. Espérate un momento. A ver. No hay nada. Pero vamos a ver si podemos subir. Estoy forzando los límites de la pantalla y no, no hay nada. Vale. Es que hay que mirar... Es que es así. Hay que mirar con lupa, eh. Desciende, desciende. Vale, hasta ahí yo creo. A ver. Ahí. Perfecto. A ver qué hay por aquí. Donde menos te lo esperas, eh. Puedes lanzar la cuerda encantada y levantar los objetos que estén amarrados. Pero no puedes colgarte de ella. Vale. Bueno, pues quitamos eso. Eso es. Vale. Vale, pues mira. Vamos a hacer una cosa. Lanzamos la cuerda. Y a ver si me deja congelar el tronco. Sí. Vale, ahora ya con... Amadeus... Con uno valdría, ¿no? Sí. Vale, espérate que... Puede haber algo interesante ahí, eh. Vamos a colocar esto ahí. No. Eso es. ¿Ves? Sí, sabía yo. Sí, sabía yo. Y allí parece que hay algo más. A ver. Es que no. No, aquella rama no creo que llegue. Sumergirse no puedes. ¿Ahí hay algo? Sí, sí que hay algo, sí. Vale. Vale. Hola otra vez, señor oso. Anda, mira, señor oso. A ver. Es que me complico yo porque quiero. Vale. Vale. Anda, que es que ahí sí se hunde. Vale. Vale. Pues con Zoya vamos a congelarlo. Eso es. Vale. Eso es. Perfecto. A ver, saltamos. Saltamos. No sé qué ha hecho muy bien ahí. Vale. A ver, cuidado que eso retrocede. Vale, vale, vale. Vale. Venga, déjate caer ahí. Ahí va. No me he dado cuenta. Es verdad que hay ahí. Vale. A ver, ¿cómo hago esto? Con Zoya. Y tengo que congelarlo en el momento que me interese pararlo. Vaya. Vale, espera. Ah, bueno, puedo hacer lo siguiente también. Eso es. Vale. Lo que pasa que ahora con este no puedo moverlo. Espera. Vale. Sí, pero con eso no consigo nada. Con eso no consigo nada. A ver, ¿cómo hago esto? No. A ver, así. Vamos. Eso es, eso es, eso es, eso es. A ver. A lo mejor no va a salir ni tan mal, ¿eh? La cosa. No, 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 no te caigas. Ay, casi. Claro, la historia es que tengo que colgarlo. A ver. Vale, eso sí, tengo que colgarle una caja, vale, pero tiene que ser, a ver. O una bola de hierro, a lo mejor una bola de hierro, a lo mejor una bola de hierro le puedo colgar, ¿eh? Espera. Vamos. Ahí. Que tenga un poco más de recorrido la cuerda. A ver ahí. ¡Adiós! Vale. Creo que ya está. Ahora solamente con... Con esta, rápidamente. ¡No! ¡Mierda! Me he caído. A ver. ¡Eso es! Bien. Vale, allí no sé si hay algo, ¿eh? Porque parece que se podía subir. Y se puede subir. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? Ahí hay algo, está clarísimo. ¡Ay, que no me deja... A ver, no me deja ponerlo. Pero ¿por qué tenemos que ayudar a este príncipe? Somos héroes. Los héroes ayudan a la gente. Ah, ya lo he visto. No te gustaría quedarte desamparada si estuvieras maldita y sola en este mundo, ¿verdad? Hay poca gente en todo el reino que pueda siquiera intentar salvar a Selius. Con nuestros extraordinarios poderes, lo mínimo que podemos hacer es intentarlo. Además, estaremos ayudando a mucha más gente. Cuando el príncipe se calme, las pesadillas desaparecerán. Es un argumento razonable. Lo he cogido, que es lo importante. A ver. La llavecita. Vale. A ver. Ahí no puedo atar nada. A ver. Es que no es peso suficiente. A ver. Vale. Ya es lo que hay que hacer. La llave la vamos a colocar ahí. Espérate. Cambiamos. Claro, pero la historia está... Vale. Esa cuerda es fantástica. Esa cuerda es fantástica. Esa cuerda es fantástica. No, no. A ver... Sí, 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 sí que hay cositas, sí. Hombre, señorłoso otra vez. Jeje. ahí está ligado comiéndose no sé qué es un fruto son como arándanos pero muy muy y ah y ah Ah, he condenado Joder Me van a dejar ni respirar, tío Se están poniendo borricos ya, eh Se están poniendo borricos Y... Bueno, esta ya la he cogido Espérate, vamos a ir directamente a por el Y... Lo apuñete a la gesta, tío No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Toma Bueno Sí, señor Ahí va Casi lo enchufo ahí No 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 Vale A ver No 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 cojas ese Fuera No 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 Yo creo que ahí sí llego Vamos a poner una ahí Otra ahí Vale, y ahora Mierda Ahora no llego, no me digas Con Pontius no llego, pero con Amodeus sí Vale, a ver Esto es trabajo para Zoya Eso es Y desde ahí, quizá Bueno, voy a asegurar Y vamos a poner una de estas Ahí Vale, genial Es que no voy a llegar, eh A ver Ahí Y otra encima que haga peso Que sobre salga un pelín justo Ahí ya sí llego Perfecto Vale, no hay nada Ponemos Es ahí Es ahí Vale Ahí arriba no hay nada más Que adorable es ese oso Mirad como trepa Si le damos una capucha blanca sería como Zoya A ver Eso, lo ha cogido ya Ahí está nuestro amigo el oso Vale, pero Y ahí arriba como demonios llego Ah, vale Con la cuerda mágica de Zoya, claro Venga, sube Sube, 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 sube Sube, sube A ver ahí Vale Eh Esa la hemos cogido Esa también Esa también A ver Nos columpiamos un poquito Y esta Debería poder coger Perfecto Se ha quedado ahí la caja Suspendida Un segundito chicos Está aquí Nalita Hola Nalita ¿Qué pasa? Que ya se ha despertado la siesta Y ya Tiene ganas de cachondito Espera un momentito Que terminemos el capítulo Nada Y ahora te saco un poquito Por ahí A ver Mira, esto lo puedo A ver No Pero Tampoco puedo A ver A ver Ahí Eso es Y ahí abajo Me puedo meter seguro A bucear Que habrá cositas Para coger Ya lo ves Mira, si te pasa este detalle Fíjate tú lo que te dejas Mira Ahí hay un cofre Vale Eh Espérate Con Lo voy a decir con Nala Jejeje Con Zoya A ver Ahí Eh Así no hago nada No hago nada Necesito Mira Necesito pegar un porrazo Porque voy a Espérate Pero con Amadeu Podría lanzar las cosas ¿No? A ver No, pero no No, no, no Ahí tengo que poner A ver No Tiene que ser Que le pegue un cacharrazo Con el guerrero Vale Vale A ver Antes que se nos vaya Un momentito Nala Un momentito La finalita Vamos a ver si puedo hacer Tiene que poder impactar ¿No? A ver A ver Lo que puedo hacer Lo que puedo hacer Ahí A ver Si tiro No hago nada Eso tiene que ser Con la cuerda mágica Ah bueno Espérate un momento Claro Claro Puedo hacer esto Y ahora con Zoya Uy No se muy bien Que está haciendo A ver A ver Espérate que Eso es A ver No le doy Vale Porque A lo mejor Para que salga Para arriba Es que la carga No la hace el guerrero Vale Vale Hay que atarla Vale Hay que atarla Hay que atarla Vamos a ver Con Amadeus Tenemos que hacer Una rampa A ver Que Que A ver Ahí está ¿No? Vamos a ver Si ahora poniendo El proyectil aquí Y le metemos Una carga A ver Que pasa Ah Vale Pues ya está Mucho más sencillo De lo que parecía Vale No tengo nada Que decir Sobre esto ¿Dónde vamos a salir? Ah ¿Dónde la caja? Vale 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 Perfecto Pero ¿He cogido todo? No he mirado bien A ver A ver Sí Está todo Vale No me quiero dejar nada Vale Bueno Pues con una carga No llego Vamos a colocar esto ahí Eso ahí Ahí ya debería llegar Con Pontius Uno Dos Tres Ya está A ver Muy bien A balancearse Vamos a ver Si me dejo Si me dejo Caer por aquí ¿Qué pasa? Vale Seguramente Me mate Vale Aquí lo que tenemos que hacer A ver Lo primero que tengo que hacer Con Pontius Es coger eso Y ahora Con Amadeus A ver Espérate 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 Más sencillo Más sencillo Cuidado No te caigas A ver Vale Ahora necesito Espérate Primero tengo que Voy a invocar Una rampa Un tablero De estos Ahí Vale Y ahora Con Zoya Con Zoya Eso es Vale ¿Se ha quedado suspendido? Sí Vale Ahora Con Con Amadeus También Uf No sé yo No sé si voy a llegar ¿Puedo congelar esto? A ver Ahí no llego Tengo que hacer Alguna A ver Ahí no se queda Nada pillado Vale Es que no voy a llegar Con la carga del guerrero Es que estaba claro Estaba claro No me daba Vale Y eso si lo pongo ahí Nada Vale Entonces Lo que tengo que hacer A ver Vamos a probar En vez de una de esas Vamos a poner una de estas Y ahora con Zoya Eso es Vale ¿Qué consigo con eso? Ah bueno Espérate Espérate Estaba bien Estaba bien Sí Sí A ver Que suba Que suba Que suba Eso es Ahora Con Amadeus No Ese no Ese Eso es Perfecto Vale A ver Que tenemos Que tenemos Pinchos No Lo vamos a cambiar Vamos a poner esto ahí De momento Eh ¿Qué pasa ahí? Se ha caído algo Bueno Y ahora Espera 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 Eso es Vale Y ahora A ver ¿Puedo pasar? A ver No Vale Ya lo he pillado A ver No 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 dispares Leche Vale A ver A ver Me lo tengo que traer Eso Engancharlo ahí Y ahora Con Amadeus Cojo la llave Y la coloco Fácil Mucho más fácil De De lo que parece A ver Ahí Una rampita Bien Ahí Hay que poner Peso Una caja Vale Y Eso es Vale La bomba Y es que la bomba A ver Ahí Venga Que das tu compañero A ver Camarada Anda No me puedo cubrir con el escudo La bestia del Por por fin Perfecto Muy bien Muy bien Ahora ¿Qué? Pues Vamos Con Amadeus Vamos a colocar Eso Ahí Ahora Con Zoya Cuerda mágica A ver A ver Vale Vale No llego No 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 Llego No llego No llego Así que esto No me vale Para nada A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Vale No 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 lo lances No lo lances Déjalo Ahí Sí Sí Pero volvemos a la misma Esto hay que moverlo A ver Vale Sí Eso es Ahí va No sé ¿Qué ha hecho ahí? Tengo que esperar Que se recupera Amadeus Ahí Ahí Vaya con el mago Es uno de los más ágiles Quiero que el oso Se una a nuestra aventura No tiene magia Como nosotros ¿Qué pasa si las cosas Se ponen peludas O peliagudas? Será mejor Que se quede En el bosque A ver No hay nada Por ahí debajo No Guau Qué pasada Gracias por ayudar A nuestros amigos Del bosque A cambio Os daré Un poco De mi magia El último de los espíritus Del bosque Que los héroes Debían encontrar Aguardaba En un mágico Rincón De la foresta Avanzaron Con la esperanza De hallar por fin Una forma De ayudar al príncipe Consumido Por las sombras Muy bien amigos La arboleda de seda El próximo nivel Que nos toca Qué chulada Cada nivel Que avanzamos Un diseño Un apartado artístico Que tiene el juego A mí está pareciendo Una auténtica pasada Muy Muy entretenido Bueno Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Os cito Al próximo capítulo De este Train 4 serie Que me está encantando Que estamos jugando Actualmente en el canal Un saludo amigos Cuidado mucho Un saludo 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 Gracias.